El grupo acudió en la tarde de ayer a la Casa de la Juventud de Ginés a la inauguración de una exposición fotográfica. El autor de la misma, Yulen, fotógrafo ginense, visitó los campamentos refugiados en 2015. Bueno, pues mi llegada a los campamentos saharaui fue en 2015, después de unas inundaciones que hubieron en el Sáhara. Y pues, por ejemplo, esta foto para mí es única y muestra lo que es el Sáhara, muestra sufrimiento, desconcierto, toda una vida en el desierto, muestra que apenas hay comida, que apenas tienen agua y para mí esta foto es muy significativa. Transmitir los sentimientos y los valores del pueblo saharaui a través de su objetivo era precisamente su finalidad. Particularmente, me quedo, por ejemplo, es que hay muchísimas, porque por las lluvias torrenciales hay gente que perdió los bogues que tenían, sus casas de barro estaban derrumbadas, esta mujer a su marido lo mataron y su niño no lo podía ver porque lo tenían que operar en el hospital y estaba sola, sin agua, sin comida. Los valores humanos, afecto, cariño, solidaridad, todos esos valores representan al Sáhara. Allí no tienen nada material. En la misma exposición se pueden adquirir postales con el donativo de un euro a favor de la creación de una asociación para ayudar a la causa saharaui. Sí, nosotros estamos vinculados a la asociación de Linares. Llevamos unos 15 años, mi familia y yo, acogiendo niños saharaui, y estaremos siempre, siempre vinculados al Sáhara. La exposición llegará a Boyuyos a principios del mes de mayo. Me encantaría que se reflejara a la gente joven, a la gente mayor, sobre todo para ayudar al pueblo saharaui, porque es un pueblo olvidado y creo que necesitan muchísimos recursos y creo que necesitan de nuestra ayuda. La exposición llegará a la asociación de 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 la asociación Gracias.